¡Qué tiempo tan feliz! Y en mi a mí recuerdos la taberna y los compañeros de la llave donde fuimos juntos tan felices hablando del futuro por haber ¡Qué tiempo tan feliz! Que nunca olvidaré y la canción alegre de ayer por nuestra juventud y llenos de inquietud tuvimos buenos deseos de verte ¡La, la, 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 la... Pero encadenados a la vida Supimos conocer la realidad Juntos nos reíamos de nuevo Volviendo con constancia a recordar ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Y la canción alegre de ayer Con nuestra juventud y llenos de quietud Tuvimos el deseo que vendré Hoy pase otra vez por la taberna Alguien me llamaba y eras tú Nuestros corazones no olvidaron Los sueños de alegre juventud ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Y la canción alegre de ayer Con nuestra juventud y llenos de quietud Pudimos ver y deseos que vendré LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL ¡Gracias!